El survival de Minecraft puede volverse algo aburrido, no te preocupes ya que en el día de hoy te vengo a presentar mi top 15 de los mejores addons survival para su Minecraft Bedrock para las versiones 1.19. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya antes de comenzar le quiero mandar un gran saludito a las personas que comentaron en el video anterior. Si tu quieres un saludo para este próximo y futuro video recuerda comentar muchas veces la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien una vez dicho y aclarado todo esto comencemos con la review de estos fantásticos addons. Como primer complemento tenemos al que se llama Mesa Discrafteadora. ¿Alguna vez creaste más artículos de los que necesitabas y almacenaste para siempre? No te preocupes ya que con este pequeño complemento puedes hacerte de más de 60 artículos para recuperar tus recursos. Para craftear esta mesa descrafteadora ocupamos de un diamante y 7 lingotes de hierro. Esto claramente es necesario para obtener esta nueva mesa. Como ustedes pueden ver su diseño claramente es muy similar a la mesa de crafteo. Teniendo ligeros detalles en su textura. Entre las cosas que podemos descraftear estarían las losas, la mesa de encantamiento, los botes. También está la posibilidad de descraftear la manzana dorada dándonos 8 lingotes de oro. Y entre un montón de cosas como el ender chest, un horno, las armaduras de caballo, un yunque y entre más. Pasando ahora con el siguiente complemento tenemos al que se llama Moritools Addon. Este complemento agrega más de 35 tipos de armadura para tu juego, más de 20 bloques decorativos y más de 900 herramientas para jugar. Siéntete libre de disfrutar estos artículos en el modo supervencia como quieras. El objetivo de este complemento es solo darte esa vibra vanilla ya que además es totalmente compatible con el modo supervencia. Este complemento ahora se va a estar enfocando en agregarnos más herramientas y armaduras. Para poder ver las elaboraciones de estas herramientas y todo lo que nos agrega vamos a tener una mesa específica. Que sería la que están viendo ahora mismo en pantalla. Con esta nueva mesa podemos elaborar las herramientas y armaduras y todo lo demás que este complemento agrega. Cumpliría exactamente la misma función. Que sería ver las elaboraciones o igual forma para craftear. Pasando ahora con el siguiente complemento tenemos al que se llama Trollergluin. ¿Estás aburrido de que solo haya 3 jefes en el juego? Pues bien, este complemento te da un jefe adicional el cual es el Trollergluin. Pero ten cuidado ya que esta mafia es demasiado peligrosa para luchar. Ahora mismo podemos ver un poco más detalle como sería este nuevo jefe en nuestro mundo de Minecraft Bedrock. Como ustedes pueden ver su diseño es muy similar al de un aldeano. Además que tendría una arma la cual nos va a hacer muchísimo daño al momento de combatir con él. Lo curioso de este nuevo jefe es que puede disparar saliva como la llama. Pero el daño que hace es muy severo. Además que cuenta con 500 corazones muy similar a los del Warden. Y entre más características que este nuevo jefe contiene o tiene. Pasando ahora con el siguiente tenemos al que se llama Dimensión Divina. ¿Alguna vez has querido un nuevo portal en Minecraft? Estás de suerte porque este complemento traerá un reino completo a tu mapa. Junto con algunas herramientas, arramaduras y mobs completamente nuevos. Este addon comienza con el portal divino. Una vez elabores el marco del portal divino podrás hacer el portal al reino. Para completar el portal vamos a necesitar de un mechero y una perla divina. Deberemos colocar el marco del portal divino enfrente de nosotros. Tendremos que prenderle fuego 4 veces con el pernal de acero. Al hacer esto el resto del portal de marco aparecerá frente a nosotros. Después de eso deberemos colocar la perla divina en ambos extremos del marco del portal. Y en automático se abrirá. De tal forma que se vea así. Una vez hayamos activado el portal estaremos listos para saltar en él. Una vez saltemos vamos a encontrar una nueva dimensión. Aquí tendremos un lugar completamente nuevo para explorar. Pasando directamente al siguiente complemento tenemos al que se llama Experience Tour. Ahora con este complemento será más fácil almacenar tus niveles de experiencia sin preocuparte de perderlos cuando mueras. Ya que ahora tendremos una nueva herramienta para guardar nuestros niveles de experiencia fácilmente. Primeramente empezar con el crafteo que sería el siguiente. Una vez obtenido ese libro el cual es el nombre del libro de experiencia necesitas tener un nivel de experiencia mayor a 5. De lo contrario no puedes almacenar esos niveles. Una vez ya estén aguardados esos niveles en el libro debemos moverlo al almacenamiento de experiencia. Ahora con el libro tendremos que interactuar con la nueva mesa. En teléfonos aparece directamente un botón. De esa forma estaremos pasando los niveles a la mesa o al almacenador. Y para recuperar los niveles sería exactamente igual. Simplemente es cuestión de interactuar con la mesa. Este complemento dio por nombre Emotes Addon. Después de ya bastante tiempo este complemento fue actualizado. Lo que este complemento nos estaría agregando sería un aproximado de 20 emotes al Minecraft Bedrock. Nuevos emotes los cuales podemos ejecutarlos cuando deseemos. Primeramente para usar estos emotes debemos escribir en nuestro chat el siguiente comando. Una vez nosotros enviamos el comando nos va a dar este ítem. Este ítem es necesario para usar los emotes. Una vez teniendo el ítem tendremos que dejarle pulsado a nuestra pantalla en el caso de celular. Haciendo eso se nos va a abrir este menú. Como ustedes pueden ver nos aparecen los íconos de los emotes. Ahora solo queda seleccionar el emote que nosotros queramos utilizar y listo. Y ahora solo queda disfrutar estos emotes con nuestros amigos en nuestro mundo. Ahora como siguiente tenemos al complemento llamado Java Combat. Este complemento nos brinda la paridad de Java en combate. Y está súper optimizado para nuestros dispositivos. El tiempo de reutilización se activará cuando golpees a una entidad con algún arma o equipo. En el momento que tengas tiempo de reutilización tu daño se deshabilitará hasta que finalice el tiempo de reutilización. Las espadas tienen un detalle único y es cuando termina el tiempo de reutilización y golpeas. Aparte de hacer gran daño hará daño de área y hará que aparezca esa partícula blanca que la caracteriza. Las hachas tienen una característica única al igual que la espada. En este caso no es la partícula sino que tiene la prioridad de Java que las hachas tienen más daño que las espadas. Las demás herramientas tienen la misma característica pero obviamente sin más daño de área. Ahora como siguiente tenemos al complemento de varitas simples. Este complemento como bien su nombre agregará varitas simples al juego. Que además este complemento es totalmente compatible con otros. Y de igual forma compatible con el Minecraft Vanilla o Survival. Todas estas varitas tienen habilidades mágicas y únicas que también se pueden usar en el PvP. Este complemento también se enfoca en ser liviano por lo que la textura y los efectos son muy simples. Por ahora el simples Wands agregará un alrededor de 26 varitas mágicas y bastones con recetas. Bastones o varitas que serán de mucha ayuda en nuestro mundo survival. Principalmente para matar a mobs hostiles o matar a jugadores. Eso sí. ¿Cansado de perder demasiado tiempo talando árboles? Si es así este complemento es para ti. Ya que agrega una mecánica de tala de árboles rápida y dinámica. Simplemente quitando el bloque inferior de la madera con un hacha o cualquier tipo de elemento. Esta mecánica funciona con cualquier tipo de árbol incluidos los árboles del Nether. Lo mejor de todo es que este complemento tiene compatibilidad con otros complementos. Una aunque resulta bastante útil para no perder mucho tiempo talando un solo árbol. Y obtener madera mucho más rápido para nuestras construcciones. Ahora como siguiente complemento tenemos al que se llama Apples Plus. ¿Alguna vez has querido que Minecraft agregue manzanas al juego? Estás de suerte porque este complemento agrega 60 manzanas al juego. Cada manzana es única y cada una te da diferentes efectos cuando la consumas. Con nuevas texturas que se diferencian mucho a la textura de la manzana normal o vanila. Para ver las elaboraciones de estas manzanas es simplemente cuestión de ir a nuestra mesa de crafteo. Y desactivar esta opción de aquí arriba en nuestro lado izquierdo superior. Y de esa forma como ustedes pueden ver ya estaremos viendo las elaboraciones. Para claramente obtenerlas en nuestro mundo survival. El siguiente complemento lleva el nombre de torretas no experimentales. Los mobs hostiles de Minecraft llegan a ser bastante molestos en algunas ocasiones. Es por ello que ahora tenemos a este complemento el cual nos va a estar agregando torretas. Empezando con la torreta básica. Esta torreta básica va a estar disparando flechas a los enemigos o mobs hostiles. Además este tipo de torretas se pueden encontrar en la torre de los pillagers o en las aldeas abandonadas. Tendremos desde esa torreta básica hasta la torreta más chetada. Una de ellas sería la torreta incendiaría. Simplemente vean la monstruosidad de diseño que tiene esta torreta. Este tipo de torretas disparan 12 pequeñas cargas de fuego a sus enemigos. Tengan bastante cuidado donde las colocan porque todo su mundo se puede incendiar. Como última torreta a mostrar sería la torreta de shul. Su rango de ataque sería de 40 bloques. Esta torreta usa un ataque sónico super cargado contra sus enemigos. Ahora como siguiente y último complemento tenemos al que se llama Connected Glass. Para no hacer mucho relleno lo que este complemento estará implementando sería cristales conectados al Minecraft Bedro. Cristales conectados como los que se ven en Minecraft Java. Como ustedes pueden ver este addon de cristales conectados estará quitando la gran cantidad de partículas que tenemos en el cristal. Además que claramente estará conectando los cristales desapareciendo completamente el borde que tenemos. Y bueno hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. Les recuerdo suscribirse, dejar su like y compartir para que este canal sea descubierto cada vez por más y más personas. Así que bien yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.